José Jean Carlos Peguero, de 23 años, fue apresado tras sustraer varias transmisiones y aluminio del taller del Mundo de las Transmisiones, ubicado en la avenida Eduardo Cunhal de los Rieles. Tras robarse las transmisiones, el joven vendía las mismas a Héctor Rafael Muñoz Hernández, quien también fue apresado por la policía. El monto de lo sustraído asciende a un cuarto de millón de pesos, según el informe suministrado por el Departamento de Investigaciones Criminales de la Uniformada. Noticiero Telenor, Pedro Fernández. Noticiero Telenor